La vela na sala y masala coa boquín que Muro gaba na que khala monga lo que tín que La vela na sala y masala coa boquín que Muro gaba na que khala monga lo que tín que Ares ká bhoíta hay hala koi n'e báro Saasuji se jhagara bhoílta Gohi tihani paagol bholamu ahamárela ghol Bholamu ahamárela ghol Muro gaba na que khala monga lo que tín que Tita kari tihani auri aachari songhe pani ya Lagi gaili aagdehi me manila gali upar se chattani ya Ares tata gharo me na rahe loha sundhani ya Ares tata gharo me na rahe loha sundhani ya Bholi li jho'ta u'thala su sota Pura na karni jemangal bholamu ahamárela ghol Bholamu ahamárela ghol Muro gaba na que khala monga lo que tín que